Hola, me ha desayunado y me ha dicho, bonita, se acabó el taxi. Yo el taxi no te lo he dado para que te pases con una amiguita por Madrid. Entonces fíjate, dice que antes de confiar en mí se busca un inmigrante. Pero Milagro, si es que se veía venir, si no ves nunca el momento de subir a un cliente. Si se nos va todo lo que sacamos en cañas y en restaurantes. Tu tío tiene razón, ¿eh? No se puede vivir así, siendo lo que a una le apetezca, sin pensar en el mañana, sin una reflexión. Pero, pues adiós, que para ti no cuenta el tiempo que hemos pasado juntas. Todas las experiencias, los restaurantes a los que te he llevado. Pues a mí se me ha acabado el paro. Mi madre no está para disgustos, a ver qué se le digo ahora. Que no te han renovado el contrato porque necesitaban a una persona con un nivel de inglés más alto que el tuyo y ya está. Pero si mi nivel de inglés es cero. Ya, pero eso ya no lo saben. Pues me ha dicho una que hay plazas en una contrata de limpieza. Paso. ¿Poquito de pan tienes? Es del ayuntamiento. Que no, Milagro. No pagan mal. Que no. Ahora te daría modo de refuerzo, pero me ha dicho lo que me lo ha contado, que es muy fácil que te hagan fija. Sobre todo si eres española. Que no, Milagro. Que no seas pesada, que yo quiero un trabajo normal. Que yo he hecho esta primera de carrera, joder. ¿Quién? Sí. Gracias.